Proteja su motocicleta con tecnología de punta, como la que solo le puede ofrecer Solves GPS en la ciudad de Medellín. Informes 316-774-7314. GPS también a crédito. La Suzuki DR650 es una motocicleta con una larga trayectoria dentro de la línea de motocicletas de la marca. Introducida en 1990 como reemplazo de la DR600. La DR es una motocicleta enduro con un motor de un solo cilindro contrabalanceado, refrigerado por aire y aceite. Es una motocicleta que entrega hasta los 46 caballos de fuerza y tiene además un tanque de combustible de 13 litros. Los primeros dos modelos de la moto salieron con arranque a pedal. Esto solo hasta 1992 donde nace un nuevo modelo denominado DR650RSE. Ya presumiendo de su nuevo sistema de arranque eléctrico, también este modelo tenía mejoras en el sistema de escape. Un tanque de combustible un poco más pequeño y con una reducción de 8 kilogramos de peso. En 1996 la DR650SE fue introducida reemplazando todos los modelos anteriores. Su motor sufrió un rediseño radical en el que se disminuyó su potencia final, aunque se suavizó la curva de entrega de la misma. Su peso también se redujo en alrededor de 25 kilogramos. Ya en el año 2002 se cambió el estilo de la DRS al color amarillo que usaba Suzuki para sus motos de carrera. Los modelos SE de 2010 a 2015 tenían la opción de fábrica de un asiento menos alto para reducir en 45 milímetros la altura del mismo desde el nivel del piso. Esto es para motociclistas de baja estatura, junto con una reducción de altura de ambas suspensiones y de la pata lateral. La velocidad crucero de esta motocicleta está entre los 110-115 kilómetros por hora con facilidad. Tiene un encendido eléctrico digital CDI, camisa en el cilindro para reducir el peso. El tubo del escape es en acero inoxidable, pintado en color negro para reducir el óxido. El motor tiene un funcionamiento muy suave, a pesar de ser un monocilíndrico, esto debido a su cigüeñal bien balanceado. La moto tiene potencia de sobra para enfrentar cualquier terreno. El carburador de 40 milímetros le suministra una potencia suave. La llanta frontal estándar de 21 pulgadas da un buen control en caminos con gravilla, pero es adecuada para caminos pavimentados a alta velocidad. El modelo actual tiene una autonomía aproximadamente de 240 kilómetros con un tanque de 13 litros, logrando un consumo de poco más de 5 litros por 100 kilómetros. Hoy por hoy tenemos una motocicleta totalmente vigente, que no tiene nada que envidiarle a los nuevos lanzamientos que traen toda la electrónica correspondiente a estos tiempos. La moto sigue siendo, a pesar de su aspecto viejo, un sueño para millones de moteros que no pierden la esperanza de poder conseguir una. En este momento y para este modelo, la moto tiene un precio sin gastos de documentación reglamentaria de $25.990.000 pesos, $7.750 dólares. De momento solo está disponible en Colombia en un solo color, negra con calcas rojas. Lo que dice Suzuki es que esta motocicleta se ha convertido en un modelo prácticamente inalterable y deja claro que aunque la moto tiene un público algo reducido y muy específico, pues que aún así tendremos de $6.50 para rato en el mercado. La moto desde hace años resulta muy útil para la policía y el ejército de varios países, así como para el gremio de la seguridad privada. No es más por el momento, gracias por llegar hasta el final del video, no olvide apoyarme con su suscripción. Chao, hasta la próxima.